Música Música Mariposa traicionera Todo se lo lleva al lento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, vuela Y no regreso a un lado Ya verte de flor y flor Seduciendo a los inspiradores Y vuela cerca del sol Ay, me sientas lo que son Ay, me tira, mariposita como te quiero Ay, me tira, mariposa de amor Y estos cérebros me están matando Ay, mujer, qué fácil eres A ver, me tira, mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Ay, me tira, mariposa de amor Y me tira, mariposa de amor Y me tira, mariposa de amor Y me tira, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ay, me tira, mariposa de amor Mi mariposa de amor